Para Ruth y Tule Vamos a ganar los mundiales de Polisemana Vamos a hacer la pizarra, dice Mi canción que la recuerda es una canción que ya no se quiere decir Que te creyó, ayer no te va, que te inspiró, que te pidiste estar Y yo me he pintado, que te inspiró, que te inspiró, que te inspiró, que te inspiró Entre el corazón que me ha quedado, cuando buscó se acabó, se despediría en el esquí Que la verdadera, será una mera, será una mera, será una mera, será para siempre De mi lado, yo me he apustado, Dios, Señor, Dios, Dios, Dios ¡Olé! ¡De mí! ¡Olé! ¡De mí pasar! ¡Que deuda mía! ¡Olé que te irás! ¡Madre mía! ¡Olé que ya tanto me sentía! ¡No me imagino a boca de su mía! ¡Cómo alabas para mí! ¡En la puerta de mi camilla! ¡No chico a todos mis hijas! ¡No me hicieron así! ¡En la guerra se fue nuestra bella! ¡Se fue nuestra ser de mi lado! ¡Y aunque amas en el lugar de su amor! ¡Eres una canción! ¡Y la calma salta! ¡Que deuda mía! ¡Y la calma! ¡Eres una canción con él! ¡Eres una canción con él! ¡Eres una canción! ¡Sanla! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.